Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Y ahí le vas a mi ranchito querido Mi compa Alfredo Coronado Los potreros están sin ganado Todo instinto se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Ya todo acabó Y por eso es tan triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel lugar Y así mero quedaron las cuatro mil pas Y continuamos con más música, pariente